Volvemos a hacer contacto con Lady Pérez en el Centro Médico Dominicano. Ahora se encuentra con el personal de administración de este centro de salud para que nos den otra óptica de este conflicto que está viviendo este grupo de profesionales de la salud. Así que Lady, buenos días y adelante. Muy buenos días Lorena nuevamente. Ahora nos encontramos con parte de la gerencia administrativa de este centro de salud para que nos den respuesta ante ya el panorama que estuvimos presentando hace unos minutos en cuanto a todas las problemáticas que está afectando, según como lo señalan ellos mismos, a todo el personal de este centro médico. Muy buenos días Licenciada. El personal médico, una parte del personal médico, se encuentra en las afueras de este centro de salud. Varias problemáticas. Dice que tienen meses que no se les paga su salario. Aparte de eso, no tienen seguro médico. ¿Qué es cierto es eso y por qué está sucediendo? Muy buenos días. Realmente no se deja de pagar siempre. Toda la quincena aquí nosotros realizamos el pago. Los días 20 y los días 5 de cada mes. Este fin de semana tuvimos una situación como el día 5 cayó domingo, se hizo todo el proceso el viernes, nos enteramos el mal de cuando regresamos que teníamos un embargo en la cuenta. Por lo cual no hemos podido hacer el pago. Por eso se está trabajando y esta tarde se va a realizar el pago. Con relación a la TCS, no es cierto, la TCS sí nos enteramos que estaba suspendida por falta de pago. Igual no hemos podido realizar el pago por el problema que tenemos con las cuentas. Ya en el transcurso del día hoy, estamos en el proceso de liberación de los fondos y vamos a cumplir con los compromisos que ya tenemos. No obstante, sabemos que la clínica está pasando por un proceso de transición, cambio de dueño y hay cosas que se dilatan un poco por los procesos que tenemos que realizar. Algunos de ellos dicen que tienen tres meses, que no se les paga su salario. No, eso no es cierto. Cada quincena aquí se hace generar el pago. Vuelvo y les repito, este fin de semana tuvimos inconvenientes, el día 5 que correspondía hacer el pago cayó domingo y el lunes era feriado. El martes cuando regresamos, que se supone que estaban disponibles los fondos, fue cuando nos percatamos que teníamos un embargo en la cuenta. Entonces, ante esta situación, ¿se les informó al personal de lo que está sucediendo en cuanto al proceso de la cuenta y demás? Ayer hicimos una reunión con todos los encargados de áreas y les comentamos la situación que estaba ocurriendo y que en el transcurso del día de hoy íbamos a resolver esa situación. No obstante, no tenemos cobertura por el seguro, por el imprevisto que se presentó, pero como centro asumimos el compromiso. No obstante, somos un centro de salud, darle cobertura al 100% y si en caso la emergencia se presenta afuera, asumir el costo del proceso. Pero dicen que ese costo nunca llega, que nunca es depositado el dinero que ellos gastan cuando se trata de una emergencia médica, atenciones médicas. Bueno, por mi parte, como Recursos Humanos, no he tenido la primera solicitud de pago. Inmediatamente nos llegué, la tramitamos por la vía correspondiente y fue una decisión unánime. Nos reunimos la nueva gerencia y el consejo y decidimos que vamos a asumir el costo del caso. Y fue a partir del viernes que no tenían cobertura. O sea, no es siempre. Eso fue a partir del viernes que nos enteramos que había problemas con la TCS. Bien, pero discúlpame. Aparte de esos problemas que tienen en cuanto al seguro médico, entonces, en la parte que tiene que ver con esos familiares que ellos tienen, que tienen que atenderlo en otros centros de salud y demás, que luego dicen que están dentro de la cobertura de su seguro médico, ¿qué pasa en ese caso? Porque dicen que tampoco les depositan ni se les atiende de manera médica. No, es igual. No solo para el empleado, para todo el que esté bajo su dependencia en el seguro. El costo se va a asumir para la persona que se le presenta la emergencia. Igual, si no pueden venir al centro, que es un centro de salud y tienen que irse, trasladarse a otro centro, yo entiendo que en el momento quizá no tienen la disponibilidad del dinero, pero igual buscamos la forma de resolverlo. Lo que queremos es que el centro, los empleados se sientan tranquilos, que nosotros sí vamos a asumir cualquier responsabilidad que se presente. Estamos tratando de resolverlo, y les repito, en el transcurso del día, de la tarde, se va a resolver porque es la información que nos han dado los miembros del consejo y la nueva directiva que tenemos. Hay dos temas que también me llamaron bastante la atención. Uno de ellos es que indican que cada tres meses cancelan a un personal y es cambiado por otro, ya sea para no darle su liquidación, prestaciones y demás. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Aquí cuando hubo cambio de transición se hizo una reducción de personal, pero se le dio entonces sus derechos adquiridos, y aquí no es cierto que se cancela personal cada tres meses. Yo tengo las estadísticas en recursos humanos y le puedo garantizar que eso no es cierto. Otro punto importante es en cuanto... Ellos nos estaban indicando hace un momentito que hay o algunos de ellos no tienen seguro de salud, pero ya tú bien me indicabas que es que tienen un problema, entonces es como un tema ahí un poquito confuso. No, la nómina nosotros todos los meses se le da cuenta lo que corresponde a TCS y a AFP y se deposita directamente, se paga. Ahora tenemos el problema del fin de semana por el tema que ocurrió, que se suspendió la TCS e igual también tenemos el problema para aplicar la nómina y para hacer el pago. No es que no tiene cobertura. Cada empleado aquí que entra, inmediatamente entra al centro, se le paga su TCS y se le paga su AFP. Y tenemos forma de cómo demostrarlo porque tenemos la nómina que cargamos mes tras mes a la TCS. Y en cuanto a los medicamentos, insumos, incluso equipos médicos que dicen que se presentan emergencias y problemas en un determinado momento y no tienen los recursos necesarios para resolver. Bueno, mi querida, en la parte de medicamentos yo no te puedo dar respuesta a esa parte porque no van en esa parte directamente, pero igual podemos reunir parte del consejo para que ellos den la respuesta a lo que ustedes están solicitando, porque no te puedo dar información que no tengo precisa en el momento ahora. Sí sabemos que tenemos un problema de déficit por el tema de la transición y de muchas cosas que se han venido arrastrando, pero igual estamos en la mejor disposición de resolverlo y que los empleados estén seguros que vamos a cumplir con los compromisos que ya adquirimos con ellos. Excelente. Eso es lo más importante entonces en ese caso. Y eso es lo que buscamos a través de este medio. Eso es lo que vamos a resolver. Excelente. Eso es lo que buscamos a través de este medio, que estas situaciones se puedan resolver y solucionar. Lorena, ahí estuvimos escuchando. Esperamos con Dios que sí que estas situaciones que está viviendo el personal médico de este centro de salud ya puedan ser resueltas. Esperamos que así sea, de verdad. Muchísimas gracias, Leiva.